Porque Venezuela ha dado los pasos planificados, pertinentes, sólidos, para cumplir el protocolo correcto en la creación de la criptomoneda. Bielmamora es muy importante. Iris y Bielmamora, se ven bonitos los dos y abrazaditos. Eso es el Táchira para el mundo. Los criptotachirenses. Ahora, hemos dado los pasos correctos, pertinentes, adecuados, y digo ahora acelerados, porque hemos acelerado el mundo de las criptomonedas. Todas las criptomonedas del mundo, después de nuestro anuncio, han adquirido un nivel superior, se han revalorizado. Hemos recibido opiniones muy auspiciosas de los expertos en criptomonedas del mundo entero. Países poderosos del mundo han creado su criptomoneda, después del anuncio de Venezuela, lo cual nos motiva aún más, porque estamos en el camino del futuro, estamos en el camino correcto. Bien, hemos dado los pasos, atención, vamos a grabarlo, para hacer un buen video de esto, compañeros. Vamos a marcar, Marco, vamos a marcar un buen video sobre esto. Primero, 3 de diciembre de 2017, anuncié en el poliedro de Caracas, era domingo, la creación del observatorio Blockchain y la creación de la moneda El Petro de Venezuela. 3 de diciembre, antes de ayer, dimos el primer paso. Segundo lugar, 8 de diciembre, creé la superintendencia de criptoactivos y ratifiqué el anuncio del Petro. La superintendencia tiene que ser el organismo que dinamice e incorpore a todos los venezolanos, a todas las venezolanas y a todas aquellas personas en el mundo que quieran minar y participar de la creación de la oferta pública y la oferta privada de la moneda, de la criptomoneda El Petro. Luego, el 22 de diciembre, el 22 de diciembre, anuncié el inicio del registro nacional de mineros y mineras aquí en Venezuela. Tremendo registro. Ya tenemos un primer corte del registro, estamos incorporando asambleas de mineros del país y el registro queda abierto, abierto, para jornadas nuevas. Hay que incorporar el sistema de carnet de la patria para que todos los mineros y mineras del país tengan el carnet de la patria porque después vamos a crear algo que ya tengo pensado sobre el carnet de la patria y el Petro. Ya está pensado, estamos pensando ya en el futuro y creando el futuro en el presente, ya. Fue el tercer paso, el inicio del registro. El cuarto paso lo di el 28 de diciembre. Cuando presenté el certificado de 5 mil millones de barriles de petróleo del campo número uno del bloque Ayacucho como el sustento legal de la criptomoneda El Petro creada por Venezuela. Constante y sonante, primera criptomoneda del mundo con un respaldo de riqueza certificado, verdadera, sólida. Cuarto paso, ¿verdad? Hoy quiero dar el quinto paso en el protocolo de creación de activación de la moneda El Petro. Aquí en mis manos tengo el libro blanco, conocido mundialmente como el White Paper. El White Paper es el libro donde la República, el creador de la criptomoneda, en este caso la República, muestra todas las condiciones de creación, funcionamiento y respaldo de la criptomoneda. Ya los expertos nacionales y mundiales han creado el libro blanco de Venezuela. Y yo procedo a firmarlo para ser publicado oficialmente el White Paper de la criptomoneda El Petro de Venezuela. Para que se proceda, para que se proceda hoy, aquí dejo fijada la fecha de entrega, publicación del White Paper del Petro, del libro blanco, hoy 30 de enero del año 2018. Cúmplase de manera inmediata, aquí está el libro blanco, procédase a publicar mañana el equipo de la criptomoneda junto al Banco Central que dé conocimiento de los detalles del libro blanco de Venezuela y seguimos avanzando. Y anuncio que el 20 de febrero de este año Venezuela inicia la preventa de la criptomoneda El Petro. Iniciamos la venta de un token de características ERC20. Esto hay que explicarlo, es un mundo nuevo, complejo. La juventud está más familiarizada, ¿verdad? Con mi llamado hemos creado varios equipos a nivel nacional, a nivel de las regiones, de granjeros de criptomonedas de la juventud. Mi saludo a toda la juventud. Cuenten conmigo, vengan, vamos juntos, vamos juntos. Estamos haciendo la revolución de las criptomonedas y ustedes son los protagonistas. Ustedes son nuestros maestros, nosotros estamos aprendiendo de ustedes, juventud. Ustedes son nuestros maestros, ustedes son nuestra guía, nos llevan de la mano. Y yo con todo el poder que tengo como Presidente de la República, mi poder es su poder. Está al servicio de la creación de este mundo de las criptomonedas que va a fortificar la vida financiera, la vida económica, comercial de nuestro país. Así que el 20 de febrero iniciamos la preventa de la criptomoneda, el Petro, a distintos niveles. Yo le pido al equipo del Ministro Hubert Roa, de Carlos Vargas, Superintendente de Criptomonedas, que mañana procedan a explicar los detalles de todas las especificaciones técnicas, financieras, monetarias, económicas, de la publicación del White Paper, del Libro Blanco y de la emisión el 20 de febrero, compadre. Hemos llegado al futuro. El Libro Blanco. Fíjense ustedes, es importante esto. Define las características. El Petro será un criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros. Servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y favorable al desarrollo nacional. Se podrá transar la moneda de forma segura y directa para evitar bloqueos y embargos. Se evitará el alto costo transaccional de las compañías y bancos procesadores de paga. El Petro estará disponible para el intercambio de manera libre en casas de intercambio electrónicas de todo el mundo. El total de Petro emitidos y en circulación durante el primer año superará los 100 mil millones de Petro. Hay que saber que cada Petro tiene el valor de un barril de petróleo, porque está respaldado en riqueza concreta, hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo. Se podrá adquirir Petro a la preventa en la oferta inicial y el mercado secundario una vez culminado el proceso de venta inicial. Arrancando, pues, se destinarán recursos necesarios de la recaudación para el desarrollo tecnológico y el ecosistema del Petro necesarios para garantizar la hoja de ruta anunciada. Será publicada toda la información sobre uso y condiciones del Petro a través del portal. Atención, ojalá tenga la banda de ancho para aguantar lo que le viene a partir de este anuncio. www.elpetro.gov.v ¿Entendido? Repito, www.elpetro, todo pegado en minúscula, elpetro. Si me lo pudieran poner aquí, mira, aquí de aquí. Un cintillo, www.elpetro.gov.ve Ahí ustedes van a tener todos los datos. Esto hay que llevarlo muy bien. Yo quiero insistir mucho, Pedro Infante, compañero, ¿cómo marcha el equipo del Petro, el equipo de la juventud? ¿Cómo lo visualizas tú? El plan Chamba Juvenil, el Petro, que se han integrado en función de desarrollar todas las granjas, todo esto. Mira, el equipo de la juventud me hizo un informe de unas 15 páginas con detalles, propuestas extraordinarias. Estuve varios días estudiándolo para poder entenderlo, asimilarlo y para topar las decisiones sólidamente tomadas que me ha tocado anunciar sobre el desarrollo de esta moneda que va a revolucionar la vida financiera de Venezuela. Pedro, por favor. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, primero, bueno, felicitarlo. Creo que se marca una nueva era de gobierno digital en nuestro país, con todo el esfuerzo del carnet de la patria, el código BQR, y ahora este salto que tiene mucho que ver con la independencia financiera, con la independencia económica. Un esfuerzo que usted dirige, que se ha venido coordinando con el ministro Ubel Roa, con todo el equipo de economía. Varios temas. Decíamos que hablar de tecnología es igual hablar de juventud. Y pudiéramos decir que, bueno, el comandante Chávez fue visionario cuando impulsó aquel proyecto de Canaima, ¿no? Las canaimitas en todas las escuelas. La canaima, las tabletas en todos nuestros estudiantes universitarios. Seis líneas de trabajo que hemos desarrollado desde la juventud. En primer lugar, foros, conversatorios, seminarios en distintas universidades, casas de estudios, centros de trabajo donde la juventud se siente muy motivada a participar en toda la construcción del petro y la criptomoneda venezolana. En segundo lugar, un proyecto de formación y capacitación. En un momento incluso, decíamos, de alfabetización, sobre todo lo que es la criptoeconomía, sobre lo que es la criptofinanza. Ahí la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública tiene un proyecto. Hemos trabajado también con el Ministerio de Educación Universitaria y distintas casas de estudio para poder avanzar en un plan de formación y capacitación a nivel nacional. Para que en todos los estados, municipios, en todos los centros de trabajo, nosotros estamos proponiendo que en la semana de la juventud, presidente, podamos inaugurar una primera granja laboratorio para formar a distintos actores de la juventud venezolana. En segundo, en tercer lugar, lo que tiene que ver con la masificación de la minería. Usted nos ha pedido que la juventud se incorpore al tema de las granjas. En tercer lugar, hay por lo menos dos grandes tipos de granjas. Las granjas que necesitan de los equipos que se compran, que son un poco costosos y que requieren una inversión importante, pero también está por aprovechar la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento de información que ya tenemos instalada en las distintas instituciones y centros. Por ejemplo, Infocentro, que es una plataforma del Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, tiene una gran capacidad de cómputo. En cada liceo hay centros informáticos y de telemática. En cada universidad hay centros informáticos y de telemática. En cada una de nuestras instituciones, ministerios, gobernaciones, alcaldías, hay gran capacidad de procesamiento de información. Eso nos pone en la posibilidad real de masificar la minería en todo el país. Después, presidente, estamos construyendo una propuesta de un exchange, que son las casas de cambio digitales, para la juventud venezolana. Excelente. También una wallet, que tiene que ver con el ejercicio del trading, del intercambio con las criptomonedas, pero que sea enfocada a ese sector poblacional, a ese nicho de la juventud venezolana. Hay más de 11.300 jóvenes que el año pasado recibieron financiamiento a través del programa que usted diría, que soy joven productivo, que puede incorporarse a todo este tema de la wallet. Y, por supuesto, la preventa implica también, bueno, que la juventud se incorpore, participe en todo este primer esfuerzo para el 20 de febrero. Creo, presidente, que esto lo pone usted, además, sin lugar a duda, como el presidente del futuro, el presidente de la tecnología, y creo que eso está muy vinculado a la juventud venezolana. Toda la juventud venezolana que hoy tiene más acceso a la tecnología, gracias a la revolución, gracias al comandante Chávez, y gracias a usted, está ganada para incorporarse a todo el fortalecimiento del petro para la independencia económica y financiera nacional. Correcto. Todas las ideas y propuestas van surgiendo, Uber, Carlos V, compañeros, todas de la juventud. Confío en ustedes, jóvenes. Necesito de ustedes, jóvenes, para que echemos a andar todos estos proyectos. Son los proyectos del futuro, de una economía potencia, que necesita abrir caminos. El futuro está vinculado a abrir los nuevos caminos de la economía financiera, de la economía productiva, de la economía soberana, de la economía integrada. Abrir esos nuevos carteles. Todos los podemos abrir con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, con una gran unión nacional, pero sobre todo con la participación de todos y de todas. Yo creo las condiciones para que esa participación se haga realidad. Esto que está diciendo el Ministro de la Juventud y Deporte, Pedro Infante, tiene mucho que ver con la orden que di de crear los prototipos, acelerar, atención, superintendente, Carlos V, atención, Uber Roa, el equipo de criptomoneda, juventud. Yo quiero acelerar la entrada en funcionamiento del Petro y de todos los mecanismos de criptomoneda y minado en Venezuela. Acelerar. Es una orden que les estoy dando. Aceleración constante, permanente. Este es el futuro. Ya aceleramos al mundo. Ahora vamos a acelerar a nosotros. Que nadie se deje llevar por malos consejos de amigote. Que nadie se deje llevar por burocracias. Mírenme a los ojos los que tienen una responsabilidad en esto. No quiero falla. No quiero retardo. Es el momento de acelerar la entrada en funcionamiento del Petro venezolano. No. Tengamos fe en lo que creamos. Tengamos fe en la fuerza intelectual, tecnológica que tiene nuestro país. En esa fe yo he ordenado crear entonces un modelo para las granjas populares, las granjas juveniles, las granjas de criptomonedas. Quiero mostrar un videito. No, una imagen, no hay más. Unas imágenes. Bueno, me dijeron que era un videito. Quiero anunciar. Tengo ya el formato del Petrocontainer, llamado así. Que son estos equipos, el Petrocontainer que ustedes ven ahí. Nos va a permitir llevar a universidades, liceos, consejos comunales, cajas de ahorro de los trabajadores. Atención, las cajas de ahorro. Le he dado la orden al ministro Ubel Roa, al ministro del Trabajo, Néstor Ovalle, al superintendente Carlos V. Quinto, para que, bueno, comencemos a trabajar los proyectos de granja con las cajas de ahorro, los trabajadores. Todas las cajas de ahorro del país pueden tener sus granjas de minado y participar del Petro. Ya sé que se han reunido con varias cajas de ahorro. Yo le hago un llamado a mis hermanos de las cajas de ahorro. Conozco muy bien, porque yo era partícipe de la caja de ahorro del metro de Caracas. Cada seis meses estaba como un clavel en la puerta retirando mi cheque. Bueno, porque era parte complementaria. Y en esa época no había carnet de la patria, no había los bonos de apoyo, no había los contratos colectivos que hay ahora. Entonces uno estaba pendiente desde la caja de ahorro. No me acuerdo el nombre del presidente de la caja de ahorro de entonces. Pero le hago un llamado a todas las cajas de ahorro del país. Fíjense cómo se va abriendo, ¿ves? Se va abriendo. Al movimiento popular, a los movimientos de barrio, a los movimientos juveniles, a todos. Un gran movimiento de movimientos para la criptomoneda. Nacional e internacional. Imagínate tú, Pedro. Todos los movimientos universitarios nuestros. Y los movimientos juveniles. Integrados a los movimientos universitarios y juveniles de América Latina y el Caribe. Y nosotros apoyándolos con maquinaria, con equipo. ¿Verdad? Una revolución de las criptomonedas. Una revolución monetaria a partir del petro venezolano. Cúmplase. Sin retardo. Avanzar. 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 Avanzar.